Buenas tardes usuarios y nuevamente nos encontramos acá transmitiendo a través de las cámaras de vive desde el 18º foro de San Paulo acá en los espacios abiertos del Alba Caracas y nos encontramos y le damos la bienvenida a Piedad Córdoba quien además está hoy como vocera de la marcha patriótica por la segunda y definitiva independencia bienvenida y bueno para hablar obviamente para aprovechar este espacio de las actividades que vienen a realizar ustedes y hablar un poco acerca de la marcha patriótica bienvenida. Bueno muchas gracias muy contenta de estar en la capital mundial y latinoamericana el pensamiento crítico Caracas que le da la bienvenida a toda la izquierda latinoamericana y mundial que se preocupa realmente claramente por la lucha contra el neoliberalismo contra el capitalismo contra las nuevas formas de colonización y sobre todo en un tema de actualidad que son las nuevas formas de golpes de Estado. Ahora queremos saber un poco acerca de ese trabajo porque el foro de San Paulo lo que hace y el objetivo principal es obviamente la unificación de esos criterios y sobre todo trabajar de manera unificada y el bloque latinoamericano es un trabajo que usted había ido realizando desde hace muchísimo tiempo que ahora esta marcha patriótica significa mucho para todo en Latinoamérica en especial para Colombia obviamente. Sí, para nosotros es muy importante llegar por primera vez con marcha patriótica al escenario del foro de San Paulo. Hemos inclusive solicitado ser admitidos como miembros de pleno derecho, como membresía plena para poder participar además en todos los foros para dar a conocer lo que ha sido nuestro trabajo, nuestra lucha. La irrupción del foro de San Paulo, la irrupción del foro de San Paulo, la irrupción del movimiento estudiantil en toda la región fue supremamente importante y por esa razón queremos participar, queremos ser artísticos de la construcción de este proceso en la región. Y bueno, nos trae aquí también el hecho de poder lograr del foro una declaración a favor de la salida política y negociada en Colombia, que es la razón de ser también de marcha patriótica y de muchos otros sectores de la izquierda e igualmente también una declaratoria a favor de lo que debe ser el ejercicio de la oposición en Colombia, es decir, de las garantías. Ahora, con esta realización de actividades que ustedes vienen haciendo, ¿cómo ve la movilización del pueblo colombiano en los actuales momentos? ¿Cómo ha visto la participación y esa unificación a través de ahora con este movimiento, este gran colectivo que se está poniendo con la marcha? Yo creo que es muy importante porque, vuelvo y le reitero, sobre todo que es el ciudadano común, es el pueblo en serio. Pero también hay que reconocer que hay otros espacios democráticos en Colombia, como el Congreso de los Pueblos, como la Minga Social Indígena, como también los espacios del polo democrático. Creo que nosotros en una sociedad y en unas circunstancias bien precarias desde lo democrático en el país, hacemos un llamado a la unidad. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos hacer una especie de frente amplio, de frente popular, de aglutinamiento de todos los que estamos en la izquierda, respetando nuestras diferencias que son normales, podemos lograr acceder al poder, podemos lograr transformar la sociedad. Venimos aquí al foro a nutrirnos, a aprender de los otros y de las otras, a conocer de las posturas que van a darse contra el golpe de Estado en Paraguay. Pero yo creo que sobre todo de cómo la derecha latinoamericana se configura, se vuelve y se reconfigura. Cómo el golpe de Estado en Honduras, que fue tan rechazado, aquí se vista de otra manera y se plantea como una decisión democrática desde el Congreso, cuando todos sabemos que lo que hubo en Paraguay fue un golpe de Estado. Yo creo que frente a eso se requiere, se exige una declaración del foro, pero también una cautelación de lo que se ha logrado, una preservación, por ejemplo, de la democracia en Bolivia, de los golpes mediáticos que se dan a través de las estaciones de comunicación en Ecuador, lo que se pretende en Venezuela, la dificultad para gobernar en un país como Argentina o en Brasil, todo producto precisamente de cómo se ramifica esa derecha internacional para volver por los recursos, para volver por la riqueza y para entregarse cómodamente en las manos del imperialismo. Ahora, hablábamos anteriormente con el ex embajador de Uruguay en nuestro país y nos hablaba acerca de la participación de todos los voceros a propósito del golpe en Paraguay y acerca de los montajes que están haciendo en estos momentos mediáticos, para de alguna manera afectar lo que es la posición de los países latinoamericanos que están unificados y sobre todo que están en contra. ¿Cuál es la postura suya, además, como líder también del tema de la pacificación en Latinoamérica, que ha sido algo que ha seguido el mundo entero acerca de todos estos procesos y que se siga afectando desde la derecha, por ejemplo, de Paraguay, que se siga diciendo que Venezuela está involucrada, como lo han querido colocar a través de estos montajes de videos, cuando hay un grupo de líderes latinoamericanos que están preocupados por la situación realmente, lo que sucede en estos momentos con ese golpe de Estado? Yo creo que quienes hemos estado sobre todo siguiendo el proceso y apoyando de la región, bien sea en Venezuela o en Ecuador o en Argentina o en Brasil, hemos tenido que vivir lo que es la persecución a través de la desconfiguración de la imagen, a través de la generación de matrices de opinión muy desestructurantes de quienes ejercemos las ideas de izquierda, del socialismo, del comunismo, y hemos sido víctimas de los montajes, no solamente mediáticos, que se concretan en montajes judiciales. Creo que además, yo pienso que lo que ha venido pasando en México, donde los jóvenes, el movimiento que surge, es capaz de enfrentarse a Televisa, es capaz de enfrentarse en general a los medios, es lo que se vive en muchos países de la región. Lo recientemente ocurrido en Ecuador, también las cosas que han ocurrido aquí, de cómo se desfiguran acciones públicas o de gobierno para mostrar persecución o para mostrar desaciertos en la cuestión de gobierno, o para hacerle creer a la gente que quienes estamos en la izquierda nos comemos los niños, se los quitamos a los papás, le quitamos la propiedad privada a todo el mundo, que no la respetamos, y con eso generar un clima de terror. Detrás de todo esto hay una articulación muy seria, muy sólida, con correlatos, con opinadores, con medios de comunicación, pero fundamentalmente que van generando una gran desestabilización. Y yo creo que el foro en este momento de Sao Paulo se da en un muy buen momento para poder articular acciones que den cuenta y que hagan frente a la capacidad que tiene la derecha, por ejemplo, desfigurar lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Paraguay. Y para nosotros creo que es importante tener respuestas, no simplemente declaraciones, tener respuestas como, por ejemplo, exigir la paz en Colombia, que vaya más allá de una declaración, exigir garantías para la oposición, que vaya más allá de una declaración. Bueno, tener a usted en este espacio es preciso para nosotros comentar un poco acerca de esa última liberación donde vimos al periodista francés reunido con todos ustedes. Y ustedes también hablaban acerca de ese proceso que todavía se sigue viviendo y que están aprovechando. Además, este espacio nos imaginamos con eso que acaba de decir, de esa declaración. ¿Cómo se visualiza en estos momentos entonces el conflicto? Bueno, el conflicto colombiano es un conflicto de larga duración, muy intenso, que además sirve también para generar como excusa el nuevo armamentismo de países como el que se está configurando, una nueva liga de la región que es México, Colombia, Panamá, Perú, Chile, y que con el argumento de la seguridad nacional, de la seguridad regional, lo que buscan es servirle de portaaviones a los Estados Unidos, pero fundamentalmente también con ello a las multinacionales. El golpe de Estado en Paraguay no lo dio simplemente el Congreso, el Congreso le hizo el mandado a Monsanto para poder garantizar las semillas transgénicas en el país, para arrasar con la producción agrícola nacional, para además quedarse con las tierras que le pertenecen a los paraguayos y paraguayas y que de eso nosotros tenemos buena cuenta en el país. O sea, nosotros sabemos bastante de eso porque el paramilitarismo no solamente es un peligro que se ha venido conformando, que se ha venido institucionalizando, si se quiere decir así, en el país, sino que también las multinacionales se valen de ellos para desaparecer, para desplazar campesinos, para quitar de tierra a las gentes y para obligar al Congreso de la República a hacer reformas como el Código Minero, como el Código del Sistema Financiero, como el Código Ambiental y poder garantizar precisamente la irrupción en el país de esas semillas transgénicas o de esas multinacionales en general. Ahora, hablando un poco más de lo que es la marcha patriótica, nos imaginamos acerca de la postura que están teniendo la ciudadanía colombiana, los colombianos que están en contra del TLC cuando todo esto que me está comentando pues es obviamente consecuencia de todo. Nosotros como marcha patriótica, como movimiento social y político, pues obviamente estamos en contra de los tratados de libre comercio injustos, que lo que buscan es convertir al país en una despensa, arrasar lo que es la producción agrícola, arrasar lo que es todo el instalamiento industrial y la producción nacional. E igualmente esto conlleva necesariamente ese arrasamiento, una modificación de lo que es la democracia, de lo que es el sistema político, una consolidación cada vez más de lo que significan un sistema electoral para ellos, un sistema electoral para elegirse ellos, un sistema electoral para lo que aquí en Venezuela llaman la democracia de punto fijo, que es el pacto de las élites. Bueno, ya finalmente el mensaje de Pida Córdoba para todos los venezolanos a través de las cámaras de VIVE. Bueno, yo le quiero decir a todos los venezolanos, primero que todo, muchísimas gracias, porque Caracas y Venezuela en general se están convirtiendo en un país de la solidaridad. Caracas es una ciudad humana, Caracas es una ciudad que abre sus brazos para que la izquierda mundial y el pensamiento crítico puedan venir aquí. ¿Qué le puedo decir yo? Gracias a Venezuela, gracias a su gobierno, a su presidente, a su país y los mejores éxitos en las próximas elecciones que gane la democracia. Bueno, vamos a agradecer entonces la participación de Piedad Córdoba, quien está en el día de hoy como vocera de la Marcha Patriótica por la segunda y definitiva independencia, y donde además pueden obtener mayor información, www.marchapatriotica.org, aprovechando que Piedad Córdoba es una mujer de redes sociales, de medios de internet, y donde además la información es bien manejada en este servicio, en lo que es la autopista de la información, para que todo el mundo tenga acceso real y veraz de lo que está sucediendo en Colombia. Así que bueno, vamos a devolver nuevamente los estudios.